En México, las instituciones federales de salud cuentan con menos de 6.000 ambulancias para atender a todo el país. Sin embargo, de ellas, solo unas 700 sirven para emergencias. Así es, las ambulancias con las que cuenta el IMSS, el Issste y la Secretaría de Salud sirven únicamente para traslados interhospitalarios, pero no para cuando alguien solicita una al 911. La escasez de ambulancias se hizo más evidente en medio de la pandemia de COVID-19. Revisemos el caso específico de la Ciudad de México, donde hasta el 28 de octubre hay casi 15.000 muertos por COVID. Entre junio y agosto hubo alrededor de 300 ingresos hospitalarios diarios, pero el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México cuenta únicamente con 28 ambulancias. De esas 28, solo 7 están equipadas correctamente para trasladar a pacientes con COVID-19. Frente a la escasez de ambulancias, los familiares de los pacientes optan por las ambulancias privadas, donde un traslado puede costar hasta 15.000 pesos y el tiempo de espera puede ser entre 45 y 60 minutos. Si quieres consultar más acerca de este reportaje, visítanos en contralacorrupcion.mx Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.